Muy buenas a todos gente, que tal como estamos, aquí Necro, bienvenidos de nuevo a Destiny 2 Estamos en la beta abierta ya por fin, a partir de hoy durante aproximadamente un par de días Cualquiera de vosotros podrá disfrutar de la beta para ver que ofrece este título, si os gusta, si os va bien, etc He de decir que de rendimiento va excelente, las cosas como son Y bueno pues ayer estuvimos un directito probando todas las características de la beta Hicimos todo el contenido, que la verdad es que no es mucho Pero bueno, nos dejan ver diferentes cositas, un poquito de PvE, también PvP, etc Y lo que quiero pues era subir un vídeo enseñando la zona de inicio que me pareció espectacular Con otro personaje, ya que nos hicimos una cazadora ayer Supongo que me haré... yo jugaba con el Warlock en Destiny 1, como muchos sabéis Cuando hicimos la serie en cooperativo con Rebe, etc Y me apetecía pues jugar también con esa clase, ¿no? Y quería subir un vídeo pues para enseñaros a todos los que no lo visteis ayer Y también porque va a tener mucha más calidad el vídeo en cuanto al beat rate y todo eso Porque es cierto que el streaming no hace justicia a lo que este juego es realmente, ¿no? Así que no me voy a enrollar mucho más Creo que lo tengo ya en español, que ayer no lo tenía Por lo menos los subtítulos y tal Y vamos a ver, aquí tenemos tres opciones, tenemos las tres clases Tenemos el hechicero, bueno, el Warlock Tenemos el cazador y el titán Estas clases, como ya sabéis, pues luego tendrán hasta un máximo de tres subclases Por lo que nos han dicho Actualmente en la beta tenemos dos Y yo voy a optar por el hechicero, ¿vale? Que es el que a mí me llama la atención Probarlo un poquito, ¿no? Me gustó mucho la zona de inicio, la verdad Supongo que ahora sí que tienen que estar Míralo Si intentas gastarme una broma pesada Bueno, para ser sincero, me impresionarías muchísimo Impresionarte, Kate Es lo más fácil que hago cada día A ver, hablemos en serio Zavala Yo siempre hablo en serio ¿No se nota? Y Coran ¿Qué has averiguado? Parece que algo o alguien ha saboteado los sistemas de defensa La radio está fallando desde que empezó la fiesta Los sensores fuera de la muralla se han apagado Quizás sea por la tormenta Quizás sea Y Cora, ¿qué captan los satélites? Nada Eso es bueno, ¿no? No Quiero decir que no están ahí No hay satélites Y eso no es bueno ¡Un cast de guerra! ¡Todos consigue! ¡Ahora! ¡Vamos, sacudadad! ¡Esta es de qui a nadie! Bastante espectacular No sabía que estaba doblado el español en la beta Sabía que iba a estarlo en el juego final Pero he cambiado lo del idioma Que me lo dijisteis ayer Y que como estábamos en mitad del streaming y tal Al final no lo hice Lo jugamos en inglés con subtítulos en inglés Y bueno pues agradece esto la verdad Como estáis viendo ahí tenemos Los líderes por decirlo de alguna manera O los líderes Representan cada una de las clases El titán, el hechicero Bueno hechicera en este caso y cazador Venga venga que quiero probar este Porque hay una subclase que me ha flipado muchísimo Del warlock Perdonad por decirle warlock todo el rato El hechicero bueno Está acostumbrado Repito Aproximándonos a la torre Aquí a Alcón de Ciudad 723 ¿Me reciben? No hay respuesta en ningún canal Ni en las frecuencias de emergencia ¿Qué está pasando? ¿Recuerdas cuando te dije que vuelas demasiado rápido? Olvida El juego lo tengo todo Todo en ultra ¿Vale? Y... Lo que más me ha flipado ha sido el tema de los efectos Las partículas y tal Me ha encantado Me ha gustado mucho No, gráficamente está impresionante la verdad Vale, empezamos ya, eh Ahora sí que sí Es que mira que guapo este está muy chulo, eh Vale, quiero echar un vistacito Ahora Vale, a ver Quiero ver un momentito Mira, tenemos aquí el del En puñasoles Activa en el aire para esquivar Despliega tus alas Y entienda el cielo Esto está brutal Y luego tenemos el Botwalker Que ese ya estaba En el otro Aunque les han hecho un poquito de rework y tal A ver, bueno Me voy a quedar con estas armas De momento Fusil de pulsos Explorador Pistola Me quedo con lo que tengo Mira, para ver un poquito Porque aquí luego tú puedes ¿Sabes? Ponerte el doble salto El triple salto Alguna cosa Conjura un pozo de luz Que cura de forma continua Quien están en el interior Y este aumenta el daño Y luego las granadas Que tenemos diferentes Mirad Esto es cuando tiras el ulti Aquí tienes diferentes habilidades Que luego podrás ir mejorando Y demás A ver un momento esto Con esto es Vale Pues muy bien Vamos a darle cañita Vamos a ponernos esta Con eso ya te calientas un poquito Me gusta mucho Me gusta mucho Porque No es que esté aquí en plan fanboy Que los doy Pero yo en uno lo disfruté muchísimo La verdad ¿Qué pasa? Un segundito Mira, vaya pro Pues Tabala está haciéndose el héroe en la plaza Yo tengo que hablar con quien sea que esté detrás de esto Será una conversación breve Vamos a ver Vamos a ver Que esta no la he probado Que es el de pulso ¿Sabes? Aquí no puedo disparar Tienes mi hermedía a tu disposición Avanza desde allí Y atraviesa el hangar Hasta la plaza Yo me ocupo de ayudar A estos civiles Si los cabal quieren guerra Guerra tendrán Vale, nos han dado nuestra primera Arma Nuestra primera arma tocha La vamos a poner esta Es un subfusil La equipamos Si el conductor de algo está activo Sus disparos pueden provocar un relámpago encadenado Y devolver munición Es esta Ni tan mal Me gusta mucho Como estáis apreciando El tema de los efectos y tal Las partículas Sobre todo El chaval yo de menos a mí este Hechicero, ¿sabes? Ahí planeando ¡Viva! Que luego, por ejemplo Pues tenemos aquí el Por ejemplo Tenemos este, ¿vale? Que cambiamos el El salto Que también lo tenemos en el este Para que sea un poquito distinto De hecho hay otro Que no es este Que tiene como que luego se teletransporta Mira el equilibrado ¿Estás flipando o qué? No saben más Lo que mete, macho Aquí he tirado esto para curarme Y cuando Mira, 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 mira Me pone también como un escudo también O vida extra Por eso Vida máxima No está nada mal Buena habilidad para supportear En un momento dado Tenemos la ulti La voy a tirar Pero además en breve Mira el tamaño de esa cosa Debe ser su buque insignia Lo tiramos, ¿eh? Para que lo vea el gente Está muy guapo, ¿eh? Ahora que hemos visto ese Vamos a ponernos el El otro, ¿vale? Nos cambiamos a este Al bot walker Que supongo que le conoceréis todos También Del uno Aunque han hecho rework En general Todas las clases Tienen una que estaba Ya en el uno Pero las han cambiado Un poquito también Ahora al cambiarnos Pues tenemos un poquito De CD en las habilidades Coño, si esta es la buena El dos Soy malísimo, ¿no? Estaba con la otra Bueno, para el que no lo sepa Cuando das a un tío En su punto débil No tiene por qué ser Siempre en la cabeza Saldrá en amarillo Es por ahí arriba Mi espectro Identifica a estos cabal Como legión roja Y Cora ¿Qué has averiguado? Rumores Principalmente Una facción De élite cabal Fiel a su comandante Hasta hoy Hoy se enfrentan A los guardianes Pero eso no importa Están atacando Al viajero Tenemos que protegerlo Ahora El viajero Puede esperar Hay que proteger A nuestra gente Cuidadito, ¿eh? Mira, esa gente Que está haciendo aquí el tutorial Estamos en una zona común Tenemos que proteger Tres ataques, ¿no? Ahora tengo el ulti Ya casi también, ¿eh? Con este Lo tenemos ya Lo tiramos por el quiero Que lo veáis Que veáis mucha peña aquí ¿Veis? ¡Boom! Deleter Ese es exactamente igual Que en el ulti Yo recuerdo Que la C Esto me guía muchísimo Y ahí está Luego las armas Tienen daño elemental Dependiendo del enemigo Y tal Pues le afectará Más o menos Vamos a ponernos El del otro, ¿vale? Ah, vale Que no es que ¡Uy, gente! Me han vuelto a matar Donde me mataron ayer Me ha resucitado No permite que exploten las puertas Las lanzaderas de evacuación Están ahí Ahí te van, sotean Si no estás aquí dentro Va con la chata ese tío Cuidado A ver, que nos podemos venir arriba Muy rápido Aquí había cositas Y mucha munición El escudo Otra vez Otra vez ¿Por qué me mataron solo a mí, eh? Cuidado Let's go Mira, a ese también la me ha matado Ahora es que tiran pelotazos y cosas Y te matan de una No no te vamos a matar Vale, aquí hay uno, cuidado Vale, perfecto Zavala, la última lanzadera de evacuación acaba de salir Pero el orador No aparece por ninguna parte Voy a buscarlo Yo me encargo de la plaza Ve con Ikona, encontrad al orador Ahora mismo, comandante Tengo una ulti, eh, oh, cuidado, eh Otra vez, chaval Listo Estaba aquí cambiándome las armas Sigue avanzando Date presión Voy, voy, voy Lo ha marcado esta tía, eh Mira, mira Mira, ha petado eso, eh Oh, Dios mío Venga A eso sabía que petarles Es la bombona esa de gas Tengo que ponerme la otra arma Es otro arma, eh Que no tengo munición Aquí, aquí, aquí Es la nave de la zona La granita me mola, mira Está calentado, ¿no? Dios Yo he tenido que volar Chabala, estamos en camino Esperamos tus instrucciones Atacada ese bokeis india Ahora Oye, agárrate bien Grandullón, venga Haz algo Muy bien, venga Hora de darles donde más les duele Desactiva los escudos El arma está meto muchísimo Pero Estoy quedando sin munición Aquí hay Déjame echar un vistazo Llévame hasta la consola Allí encontraremos un plan El generador del escudo Debería estar al fondo De la nave Vamos, eh Como corre la ratilla, gente El generador del escudo No hay munición de la buena, eso es No hay munición de la buena, eso es Sergio Es que ayer me lo binde, pero se me ha quitado Y lo tengo en la V, ¿sabes? ¡Oh! ¡Hostias! Tengo lo de planear a full, ¿sabes? ¡Oh! ¡Susos están pasando, ¿no? Va a ir disparando y era brutal Acojonante ¡Suscríbete! 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 El generador del escudo debería estar justo enfrente Boom Laje al rápido Que le está rotita, ¿eh? Vale, destruye las turbinas Los escudos deberían desactivarse Así, bien hecho Mejor ir hacia el otro lado Que si no me pasa como ayer y palmo Let's go, let's go, la última Zabala, hecho Los escudos están desactivados Zabala Vamos, hacia allá hay que ir ahora Tenemos algo de munición del arma buena Amanda, estamos en camino Amanda, por Dios ¿Hay alguien? ¿Cómo nos recuperaremos de esta? Ah, eso está impresionante ahora No podréis Te presento un mundo Sin luz Guapo, ¿eh? Este supongo que es el malo El gaulera, creo No te atrevas a mirarme Criatura Criatura Eres débil Desobediente Te acobarda a estas murallas No tienes coraje Te has olvidado del miedo a la muerte Permíteme Permíteme que te lo recuerde Los guardianes no merecen el poder que les fuera Soy gold Y tu luz Me pertenece La verdad es que O sea, el tutorial Por así decir De la beta Es muy espectacular Te deja con ganar de más A mí una de las cosas que más me gustan de Destiny Bueno, lo que más me gusta Es el PvE La historia El lore Luego las incursiones Raíz, etc Eso es lo que más Ahora ya Hemos terminado esa parte Tendríamos Partida rápida PvP Tendríamos asaltos ¿Vale? Y tendríamos pues Que sería como ranked Puede ser Ventajas de nivel desactivadas en PvP Ventajas de nivel Etcétera Así que esto es el tema Por aquí hemos terminado Aquí hay un spam de algo ¿Sabes? Que alguien me ha hablado Y sale aquí o no lo sé Sí, supone que Esto se supone que tengo un privado Algo Y lo dicho, gente Pues esto ya está O sea, haces eso Y luego tienes PvP ¿Vale? Por dos lados Que es más o menos Lo mismo Entre comillas Porque es lo del crisol Creo, no sé Habrá varios mapas Yo ayer estuve jugando un par de partidas Me hice esto El asalto ese está muy, muy guapo Está muy chulo Con un boss muy entretenido Pero ya está No hay mucho más Entonces, nada Yo os comento que voy a subir la versión de PC Tanto por la calidad Eh, quiero decir Para vosotros En plan Los 60 FPS, etc Y tanto para mí Para jugar con ratón Y todo eso, ¿no? Así que saldrá un mes más tarde Por eso Pero bueno, no pasa ni media Por aquí lo dejamos, gente Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un like Un comentario Que os ha parecido, etc Muchas cositas del Destiny 1 Pero... Pero vamos O sea, un montón de cosas Yo tengo muchas ganas de ver las nuevas Sinceramente Eso que estamos viendo Es un Destiny 1 mejorado Pero... Hay cosas muy interesantes Como mundo abierto Que van a meter Y cositas que todavía Pues lógicamente No nos han desvelado Así que lo dicho Si os ha gustado Podéis dejar un like Un comentario Y nos vemos en el siguiente Chao, gente ¡Gracias!